Por fin llegó el momento, por fin llegó el momento Amanda, ¿está lista o no está lista? Estoy lista, ¿dónde vamos? Para la fundación Epa, yo estoy en el día de ayer mami, motivada Yo estoy lista Mira que tenemos cositas listas Pues sí, ¿casa sabes qué? Me comí bien pan ¿Vamos a desayunar? Ay sí Ah, me hago para este lado Esa es mi madre, vengo de Cerrito, llévala del médico y toda la vuelta Pues siente con que ya está motivado Estoy contento porque eso lo buscó, fue él Él mismo tomó la decisión Esa es, cuando yo lo tuve por allá, él me dijo No le vote más Yo creo que él le ha contado, ¿cierto? Sí, claro Y él me dijo, a la primera persona que va a buscar Él siempre me ha buscado esa misma Y ahí ha estado conmigo Esa mamá no llore oiga Cuando salga móvil junto Y yo la voy a cuidar ¿Yo? Yo quiero que yo le pague ¿Por qué me crean? ¿Yo? Despídase de su familia Tío Tío, hablamos yo Yo le pague por todo Yo lo cuento Hasta luego Hasta luego ¿Tienes recicletes? Dios mío Me siento como cuando uno va a un lugar nuevo Pero lo que más uno piensa es Cómo va a ser recibido Porque uno todo lo piensa Dejo lugares Hay gente Los caramelos O las caramelas Y que no falta Pero yo voy Es a lo mío Yo voy como los caballos carretilleros Así, vea Yo no miro para los lados El entusiasmo Que no me alcanza a imaginar La noche Que yo tuve Pensando Pidiéndole a Dios Que este momento fuera así 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 como Como está pasando Así Yo decía Tranquilo No tengo ansiedad Tengo antes como Como está Esta Uff Qué rico Por fin Por fin Por fin Llegó el momento Por fin Llegó el momento Y nada Durísimo Durísimo Lo voy a durísimo A esta restauración Uff Amanda ya Ya no Ya no va más Ya va a saber Que todo va a salir Súper bien Sí Y pues Uno en esos lugares Uno se aferra mucho a Dios Y Dios es Dios es Dios El papá Tú eres una gran persona Vas a ver Que Todo lo que Llegaste a pasar En la calle Va a ser restaurado Allá Ya no vas a pasar Más frío Más hambre Más hambre Sí Todas esas cosas Ya quedan atrás Como Como un recuerdo No malo Un recuerdo malo No Eso es una Una experiencia Una experiencia Y una pasada buena Que Que la vida le da A uno para Para valorar Las personas La comida El trabajo Sus amigos Ya yo tengo Que Poner Los pies Sobre la tierra Porque yo vivía En un limbo Mami En un limbo Me importaba nada Nada Ni lo que usted sintiera No me importaba Adiós Suerte Yo no vuelvo Todo llega Y todo pasa Así es Ya vamos a ver Que Vamos a salir Por todo Ahí Para ver un John Jairo Restaurado Y con mucho amor Para estar En el nombre De Jesús Sí Yo estoy seguro Amanda Es un habitante De calle Que Viene por voluntad propia O sea Ya quería buscar Una fundación Estaba Desesperado Por querer internarse Salir adelante Él Es peluquero De profesión Tiene más de 20 años En peluquería Es más Mira Me cortó el cabello Me lo Me lo arregló todo Viene con mucha disposición Una persona muy respetuosa Es una persona Que está a disposición De lo que ustedes De pronto Necesitan De parte de él En cuanto No sé De peluquería Tengo Sí Tengo muchas cosas Que de pronto Ofrecer Como Terapia ocupacional Puedo decirlo así De las buenas De los buenas De los mejores Ya Sino que En la calle ¿No sabes? En la calle Te ayuda a todos La persona El ser El corazón Y muchas veces Sus Conocimientos Conocimientos Pero yo no ¿Por qué tomas La decisión Nuevamente De hacer la transición A Porque la calle En la calle No me ha ido Mal Pero no Pero no El que volví a la calle Obviamente De la noche De la noche De la mañana Como profesional No le voy a exigir A que Haga el cambio ¿Sí? O sea Pero por eso Ahorita le dije Su nombre verdadero Porque pues Es como el respeto A la expresión De la persona Pero si tú quieres Hacer nuevamente Una transición ¿Sí? Nuevamente A tu ser Como hombre Tu sexualidad Lo que eres Pues obviamente Lo enfocamos Plenamente De esa manera Exacto ¿Sí? Por ejemplo Digamos el cabello Si entonces John Jairo Quiere tener El cabello corto Pues entonces Ya buscamos El corte Exacto Buscamos Todo ¿Sí me entiendes? Cuando eso llegue Yo Eso va a ser así Yo voy a manejar A partir así Y voy a manejar Yo transformo Yo mismo voy a Transformarme Sí pero Yo lo que quiero Es que tú Todo lo hagas Acompañado Acompañado ¿Listo? Acompañado Nosotros Orientándonos Profesionalmente Y yo vine a este lugar A eso A restaurar A tratarme A volver a lo mío A mi vida Y lo vas a lograr Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De tener aquí A John Jairo A la Fundación Cambia Tu Vida Por colaborarme En todos estos casos Por aceptar La Fundación Cambia Tu Vida Le dio la oportunidad A mi primo Le está dando La oportunidad A John Jairo Y aún así Seguiremos haciendo Todos los procesos Pertinentes Para que más personas Puedan ingresar A esta fundación 100% recomendada Con muchos profesionales La idea siempre Es trabajar con ustedes ¿No? Siempre las puertas Están abiertas Para ti Para las personas Que quieran acercarse Para las personas Que por medio Que tú quieran llegar Al lugar Feliz Agradecido Con Dios Primeramente Y nada Amor Yo le voy a pagar Todo esto Yo sé Y algún día Cuando yo salga de acá Yo Voy a tener Una Especial con usted ¿Ya? Porque usted Me ha sorprendido De muchas formas Pensando La primera vez Que llegó Que me cogió Ahí Dormía Y nada Amor De verdad El corazón Agradecido Muy agradecido Y yo No aseguro Nada Porque No Me hago hablar Pero usted Va a estar ahí Para que me diga Cada vez Que esté ahí Siempre Para que me diga Yo voy a estar Siempre para ti Sabes que sí Y nada Feliz Yo estoy Yo me quedo feliz Aquí Y aquí voy a estar Tomando mi tiempo Y reposando mi cuerpo Y todo Amor Porque Ya no más Aquí vas a estar Con excelentes profesionales Sabes que tienes Todo mi apoyo Te voy a estar llamando Me puedes llamar Y voy a estar presente En todo tu proceso ¿Listo? Gracias 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 A la fundación Cambia tu vida Nuevamente Por permitirme Traer a John Haydol Y que tenga Todo el proceso Aquí Excelentes profesionales 100% Recomendada Y todas las personas Que quieran saber Donde está ubicada Cualquier información Pueden escribirme Por internet Una cama ¿No? Por fin Sí ¡Suscríbete! ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Gracias!